Y como todos sabemos, fue el año pasado que TV Azteca destacó como nunca con la mayoría de sus programas, pues se convirtieron en los más vistos, aplastando y llevándose de calle a su competencia directa Televisa San Ángel, quienes vivieron momentos de angustia al ver cómo sus programas tenían una miseria en cuanto a rating, por lo que no les quedó de otra que comenzar a correr empleados para sobrevivir. Y aunque se creía que Televisa ya no podría recuperarse, vaya sorpresa dio este año, pues comenzó con todo y ahora los 10 programas más vistos de la televisión abierta son de San Ángel, pero entre todos esos dimes y diretes, un programa que está intentando mantenerse en el gusto de los televidentes es el matutino de Azteca Venga la Alegría, quienes apenas el día de ayer les dimos a conocer que hay fuertes rumores que confirmarían que la querida y consentida Tania Rincón dejaría la emisión el próximo 31 de mayo, algo que ni ella ni la producción han confirmado o desmentido. Pero lo que sí es cierto es que esto suena aún más fuerte, y más ahora que se dio a conocer que será nada más y nada menos que Annette Michel, quien estará en LA el próximo lunes. Eso sí, será como invitada, fue lo que dijo Ricardo Cázares, quien se dijo feliz pues es una persona amable, con carisma y sobre todo muy inteligente. Tras esta información se comenzó a escuchar un fuerte rumor sobre que Annette Michel sería quien tomaría el lugar que dejará a Tania Rincón, y le están haciendo pruebas para ver qué aceptación tiene con el público del programa de las mañanas. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que Annette cumpla con las expectativas para ocupar el lugar de su colega? En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.